Ya te lo dije a ti, que a mi no me gustaba la mentira Y a tu vez que pronto a ti se me olvidó Esto mató, esto se quemó En tan corto tiempo, me has mentido mil veces Te quiero con el alma, mi amor es tan grande hacia ti Que yo te perdono, que Dios te perdone como yo te perdone Mató, 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 eso sí te mató Tu mentira me acabó, tu mentira me decepcionó Mató, 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 eso sí te mató Si tú sabes que te quiero, pero con embustes no Mató, 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 eso sí te mató De lo tenso que le hiciste mi amor, tu mamá calipando Mató, 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 eso sí te mató Solo quiero que te diga siempre la verdad mi amor Tu mentira me mató Mató, 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 eso sí te mató Mató, 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 mató Con mi guapa caballero Yo como el mundo a gozar Mató, mató, mató Eso sí que mató Oye, pa' que lo goce cuanto rico el cero Y también el santo Mató, mató, mató Eso sí que mató Oye, mi coca hola Eso sí que mató, mató, mató Mató, mató, mató Eso sí que mató Esa puñalota pera Mi sueldo la rechazó Mató, mató, mató Eso sí que mató Onde el ritmo se muera por tu ventana Me alegre que vengo yo Mató, mató Eso sí que mató Ah, hi, hi, hi Yeah Yeah So, allí Y eso sí que mató Eso sí que mató. Oye y decirle a ti tú y no ves. Eso sí que mató. Se lo dijo Luisito con cruces. Cuando te Vergara en la birra en la rima allá te llego a ter degrees. Eso sí que mató. Y no voy a un par para limpiar. Eso sí que mató. Mato, mato, mato. Eso sí que mató. Oye y que mi puta me enamoró. Eso sí que mató. Eso sí que mató. Sí que mató. Eso sí que mató.